Y en los próximos días, las calles de la capital lucirán diferentes con el plan de remodelación de las zonas verdes que inició este día la Alcaldía de San Salvador. Veamos más. Desde muy temprano, varias cuadrillas de la unidad de parques y plazas de la Alcaldía de San Salvador se encontraban listas para iniciar con las labores de limpieza y remodelación de las zonas verdes en el Boulevard Constitución. Esta es una de las primeras acciones que el Edil de la Comuna Capitalina ejecuta en su gestión con el objetivo de darle un nuevo rostro a la ciudad. Un proyecto que lo que buscamos es involucrar a la gente y poder en los primeros días de nuestra gestión poderle dar una cara distinta a la ciudad y poder contribuir al mejoramiento de la capital. Durante la semana, alrededor de 250 trabajadores se trasladarán a otros puntos como el Boulevard de los Héroes, Boulevard de los Próceres y la Autopista Sur. Sembrando más de 6 mil plantas ornamentales para embellecer las calles principales de San Salvador. La inversión de este proyecto será de 30 mil dólares, según lo confirmó el Edil. Donde más se puede generar un impacto positivo de manera rápida es a través del ornato y el embellecimiento de la ciudad, así como de la limpieza. Ernesto Meizón también anunció que el próximo 23 de mayo se dará el banderillazo de salida a una de sus promesas de campaña, la instalación de Wi-Fi en parques y plazas de la capital. El parque El Roble, donde van a ver una cara muy distinta de ese parque, además de generarle la conectividad a la gente para que puedan llegar a conectarse gratuitamente a través del internet y poder promover el emprendedurismo, apoyar a los jóvenes, mejorar la conectividad y avanzar hacia una ciudad inteligente, que es lo que queremos llegar a hacer de San Salvador. Y aunque no precisó montos de inversión, dijo que la seguridad está garantizada, pues desplegarán a elementos del CAM en estos espacios públicos. El alcalde recordó que hay un sistema de videovigilancia para atender cualquier emergencia. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.